Jiménez bien por el cabezazo defensivo, Luis Gremiel Rey le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡El América! ¡Obra de arte de Luis Gremiel Rey! ¡Le pegó con la pierna izquierda! ¡La colgó del ángulo! ¡Y el América está ganando 2 a 0! ¡El canguro que brinca paso a paso en América! ¡Que por cada minuto que pasa le está ganando a Chivas! ¡Aquí estamos viendo la repetición! ¡Despeje largo el cabezazo defensivo! ¡No la piensa dos veces pierna izquierda y ¡up! ¡A cobrar! ¡América 2, Chivas 0! ¡Mira nada más el gol! Evidentemente es un gran disparo ¡Qué bien tira hacia el marco de pierna izquierda! Pero Guadalajarico increíble Es un centro demasiado largo ¡Esto es algo que el arquero puede pedir! ¡Y quedarse con el Marcos! ¡Esto es algo que el arquero puede pedir!